Profesor, esa fue mi primera experiencia en la enseñanza, ¿verdad? En la... bueno, entré en la Politécnica, básicamente en tres materias, en el 2006. En ese año también, bueno, surgió la posibilidad de hacer un... un máster en España, ¿verdad? Y fui a España, ¿verdad? En el 2006. Y en el 2007 yo tuve el máster en Informática Industrial y Automática, en la Universidad de Girona, que es... y queda básicamente a una hora de Barcelona. En Barcelona viví cinco años, el primero hice el... el máster, ¿verdad? Los másteres oficiales son dos años, pero, bueno, como yo tenía experiencia en la enseñanza y, bueno, la... la... logré convalidar mi título de Ingeniero Informático con el título español de Ingeniero Superior en Informática, ¿verdad? Entonces me... convalidaron un año. En la práctica lo que hicieron fue meter... mis... meter todas las materias en un año en vez de dos. Bueno. Y este... ahí los... viví cuatro años, una vez primero hice el máster y los otros cuatro trabajé en una empresa de desarrollo, ¿verdad? en Indra, que, bueno, es la más grande de España, ¿verdad? En la sucursal, digamos, a la institución de... de Barcelona. Luego de eso, en el 2000... en 2011 yo vuelvo al país y enseñé en la... bueno, en diversas universidades y en la unidad. También... y... bueno, luego de eso tuve mi primer hijo, hice una pausa de... de... en la educación y este... el... eh... luego me... me contrataron en la unidad lo más reciente, hace tres años, para un curso para la gente del BNF, ¿verdad? en innovación. En el... 2015 yo hice el máster en gestión de la innovación en... en Paraguay, ¿verdad? que fue la primera y la única vez que nos dieron esa oportunidad con... con la Unión Europea. Entonces, resumiendo, yo tengo un máster en... en... en informática, en estudiaría automática y en... gestión de la innovación, ¿verdad? Entonces... creo que... les puedo dar mi experiencia sobre los proyectos que es lo que nos... compete, ¿verdad? aquí vamos... un minuto, voy a volver un segundito. Bueno, voy a... dejar de compartir esto. Aquí, para llamar la lista... eh... no sé cómo llama la lista. Fingieron en el botoncito esto. Bueno. ¿Alguna pregunta acerca de... de qué es nuestra materia? Nuestra materia es gestión de proyectos de TIPS. ¿Qué les dice la gestión de proyectos? ¿Qué es puro proyecto? ¿Qué es puro proyecto? ¿Qué es la gestión que es? ¿Hola? ¿Metodología? ¿verdad? ¿El metodo ágil? ¿tal vez? En mi caso, o sea, yo opino que es para orientarse a tener así... llegar al objetivo con respecto a una idea poder gestionar eso justamente gestionar una idea para llegar así de forma ordenada a un fin podrían ser procesos planificar, desarrollar o sea un proyecto por ejemplo es es algo que hay que hacer básicamente estamos hablando de conceptos básicos el tema cuando hablamos de una gestión de proyectos es que se debe cumplir una serie de requisitos o sea un proyecto por ejemplo es este por ejemplo lograr la paz mundial por ejemplo eso coloquialmente conocemos como un proyecto podemos decir, pero en la práctica eso no es un proyecto de gestión porque no tenemos o sea no podemos ponerle un límite a eso no podemos ponerle un tiempo no podemos saber no contamos con los recursos para lograr ese proyecto entonces una gestión del proyecto involucra a todo ¿verdad? o sea decir ¿qué voy a hacer? decir ¿con quién voy a hacer? ¿por cuánto voy a hacer? ¿y cuándo voy a hacer? esa es la gestión del proyecto ¿verdad? entonces un proyecto tiene que tener es una tiene un ciclo tiene un inicio y tiene un fin eso es lo lo principal ¿verdad? y bueno y todo lo que implica la gestión es para que podamos justamente llegar a buen puerto con esto ¿verdad? voy a comentarle brevemente cómo van a ser nuestras clases nosotros tenemos seis clases y tenemos dos trabajos prácticos y un examen final en estas primeras clases va a ser de conceptos generales y básicamente que conozcan qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer ¿verdad? y en el el primer trabajo práctico vamos a empezar en la siguiente clase y vamos a terminar en la tercera clase o sea que en principio nosotros tenemos los viernes de tarde de noche y los de mañana entonces son muy 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 seguidas nuestras clases y en ese tiempo yo quiero terminar o sea la idea es que terminen en clase ese trabajo práctico para que justamente vayan consultando y vayan siguiendo el curso ¿verdad? entonces no va a ser muy pesado en el sentido de que tengan que dedicarle mucho tiempo fuera de las clases para el primer trabajo práctico y el el primero sería un caso genérico entonces podemos ir trabajando todos juntos ¿verdad? en el mismo tema el segundo trabajo práctico va a ser este algo específico que ustedes elijan y ahí si ya vamos a aplicar las herramientas que existen para la gestión de un proyecto hay varias herramientas nosotros vamos a ver las que más usan que son tres cuatro y este vamos a utilizar las más comunes ¿verdad? ustedes pueden utilizar otra pero bueno les recomiendo que usen lo más simple y eso vamos a ver en nuestra tercera y cuarta clase para la cuarta clase ustedes ya tienen que conocer todo lo que vamos a hacer ¿verdad? o sea porque van a hacer el segundo trabajo práctico ya va a ser algo específico de ustedes y luego el examen final ¿verdad? no se preocupen si no si no entienden esto voy a ir detallando o sea si no entienden el detalle voy a ir hablando específicamente de cada trabajo práctico bueno esto es básicamente lo que les comenté de la metodología metodología va a ser los trabajos prácticos de 25 puntos y el examen final de 50 aquí todavía en todo proyecto ¿verdad? sí lo sé bueno digamos esta es una definición digamos a tomar lo importante del concepto no la definición específica ¿no? aquí se define el proyecto como una secuencia temporal de actividades únicas complejas y conectadas que tienen un propósito y objetivo y que deben completarse en un tiempo específico dentro de un presupuesto y de acuerdo a una especificación esto por supuesto es una idea general ¿verdad? hay distintos tipos de proyectos o sea a veces o sea lo importante es conocer qué interviene en nuestro proyecto todo lo que interviene y a quién le importa el proyecto o sea el proyecto le importa a todos desde los 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 jefes los inversores hasta la última persona que tiene que hacer un trabajo ¿verdad? entonces el gerente de proyectos sería la persona responsable de supervisar que todo esto funcione ¿verdad? aquí en la definición dice persona responsable de supervisar un proyecto de sistema de inicio hasta su conclusión un proyecto por ejemplo puede ser tener un presupuesto fijo puede tener un deadline por ejemplo puede ser por ejemplo si hablamos del proyecto del nuevo iPhone nuestro nuestro deadline es un año o sea en un año tenemos que o sea para tal fecha tenemos que hacer y digamos desde que sale el último hasta bueno se empieza a trabajar antes de que salga el último el anterior ¿verdad? pero bueno digamos que sacan uno y ahí se ponen a trabajar tienen exactamente un año para para terminar el proyecto ¿verdad? entonces ¿qué implica esto? que ahí lo importante es el tiempo ¿verdad? o sea si a ellos les cuesta o sea si el presupuesto el presupuesto puede ser variable puede salir ellos pueden pensar vamos a gastarnos tantos millones de dólares pero al final gastaron el doble eso no es tan importante si ellos logran vender mucho más ¿verdad? entonces lo importante es el tiempo en este caso por otro lado tenemos proyectos por ejemplo los proyectos nacionales que entran con una licitación donde sí importa la cantidad ¿verdad? entonces por ejemplo el proyecto de por ejemplo de para realizar un software generalmente se le asigna una cantidad específica o sea habrá un concurso de precios pero los proyectos generalmente tienen bueno en esto tenemos tanto tenemos no sé 500 mil dólares entonces ahí se ven todos los recursos y todo lo que implica y se ponen en el se ponen todos los recursos en nuestra en nuestra nuestra gestión y ahí nos va a salir por ejemplo si conseguimos estas personas con este dinero esto va a terminar en seis meses bueno entonces ahí se define el el tiempo y bueno y lo para tener un control sobre este tiempo generalmente se suelen hacer hitos ¿verdad? o sea sobre todo mientras más dure el proyecto por ejemplo hay proyectos que duran un año proyectos que duran este más años pero ahora todo tienda que dure más o menos seis meses tres meses un año ¿verdad? y que luego haya un siguiente proyecto por ejemplo el del proyecto del iPhone nuevo va a terminar y va a empezar del siguiente iPhone ¿verdad? o sea con nuevos proyectos pero el el proyecto el iPhone va a terminar en un año eso es eso es lo importante bueno aquí voy a ver si hay alguna pregunta ¿están todos dormidos? ¿están todos estamos bien o estamos mal? firme tranquila los espectadores bueno vamos a participar un poco aquí este ¿alguna duda sobre qué es un proyecto y qué no es un proyecto? por el momento no profe está todo claro dale entonces voy a preguntar vamos a ver aquí a ver ¿quién me dice qué es un proyecto? o sea ¿cuál sería un proyecto por ejemplo? un proyecto genérico ¿verdad? no tiene que ser precisamente informático ¿cuál es un ejemplo de un proyecto? no tiene que ser precisamente informático claro cualquier cualquier proyecto para ver si si cuáles serían los 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 componentes que afectan a ese proyecto o sea yo le pido un ejemplo por ejemplo un proyecto que lleva por ejemplo a la costa nera norte el fallido metrobús por ejemplo el proyecto fallido se puede decir también ¿verdad? claro así mismo sí ese es bueno ese es famoso ese es un ejemplo de fracaso por eso es un proyecto todo muchísimo sí exactamente una cosa es el proyecto y otra cosa ese ejemplo nos sirve para una cosa es lo que es el proyecto y otra cosa es la realidad ¿verdad? sí nosotros vamos a ponernos en el papel del gerente del proyecto entonces nosotros somos responsables de ese proyecto y nosotros somos el gerente del metrobús fracasamos con el país con el todo ¿verdad? pero el este o sea hay medidas y todo para para medir eso ¿verdad? también por supuesto pasa que a veces un proyecto tiene unas etapas y sobre todo cuando hay un montón cuando uno tiene una carpeta de proyectos o sea tiene un montón de proyectos hay algunos que se posponen o se cancelan ¿verdad? entonces tiene que saber manejar eso o sea por ejemplo yo tengo un proyecto que tiene tres etapas me convendría parar en cuál etapa o sea en la primera en la segunda o dejar en la mitad o sea hay lugar donde se conviene o sea se puede parar y otra donde no conviene hay cosas de fuerza mayor por ejemplo por ejemplo el digamos yo tengo el proyecto de la costanera norte por ejemplo y sucede que el río sube o que o que hay una inundación y entonces no se puede trabajar durante un año por ejemplo entonces eso retrasa el proyecto hay un delay en el tiempo o sea lo que me enseñan a empezar este año va a empezar el año que viene pero ¿qué implica eso? eso implica que va a tardar más y que va a costar más y ¿qué hacemos con la gente que iba a trabajar? o sea todos esos problemas todo esa ese manejo ese control es el que el gerente tiene que saber manejar vamos a ir avanzando con los conceptos profe una pregunta por favor adelante yo de poco leí sobre un modelo que fabricó el Ford Excel que fue un fracaso de venta pero un buen producto digamos en este caso es un fracaso en el proyecto o como se puede interpretar el producto no se vendió claro y eso depende o sea un proyecto tiene unos objetivos tiene siempre unos objetivos y hay dos objetivos principales y hay objetivos secundarios y a veces surge un objetivo que ni que ni se esperaba y en este caso el el proyecto es o sea un objetivo es vender el auto o sea ganar dinero ¿verdad? eso es lo que espera o sea me imagino que ese era un objetivo ¿no? entonces ese objetivo no se cumplió ¿verdad? entonces de la gestión del proyecto de fabricar ese auto hasta que se fabricó ese proyecto tuvo digamos un costo de tantos millones entonces si yo en la venta no o sea yo en la venta supongamos que yo invertí un millón de dólares y gané 500 mil dólares entonces yo tuve una pérdida entonces obviamente es una es algo malo ¿no? pero también está lo que decís que por ejemplo en ese momento se perdió y después en el en el transcurso del tiempo o sea lo que suele pasar es que por ejemplo un proyecto es fallido pero gracias a ese fallo se crea otro proyecto que tiene suceso y ese proceso y ese proyecto que tiene suceso es innovador etcétera pero nunca se pudo haber hecho si no se fracasaron en el anterior entonces es es una es algo bueno entre comillas pero a nivel del proyecto es malo ahora dependiendo de la gestión no sé si contesté tu pregunta sí profe muchísimas gracias bueno aquí en la definición justamente está bueno en el concepto la gestión del proyecto proceso definir el alcance planificar asignar personal organizar dirigir y controlar el desarrollo de un sistema aceptable por un mínimo costo y dentro de un periodo de tiempo especificado esto es en general pero hay proyectos y proyectos porque por ejemplo esto por un mínimo costo suele ser un requisito suele ser un requisito por ejemplo vos te dicen que cueste lo menos posible pero a veces te dan tenés que hacer este proyecto y tenés este dinero sobre todo en las obras nacionales que te asignan un presupuesto y vos tenés que gastar todo tu presupuesto si no fracasaste también entonces en ese caso no se aplica el mínimo costo porque voy a tener un costo fijo y dependiendo de esas esas esos recursos esas limitaciones esas restricciones se van generando una u otra por ejemplo es importante lo primero es el alcance por ejemplo supongamos que a nosotros nos tiene algo loco así de el proyecto de la paz mundial ahí el principal problema es el alcance yo si digo voy a hacer el proyecto de la paz mundial es un problema que escapa a mi no sé creo que a la humanidad escapar entonces hay que venir al alcance por ejemplo yo puedo poner bueno el proyecto de reducir la guerra en el mundo entonces ahí puede salir algo más específico por ejemplo detener la guerra entre Rusia y Ucrania entonces eso ayuda a la paz pero no es que yo puedo lograr la paz mundial hasta una utopía entonces es importante definir el alcance lo mismo del en cuestión de los recursos por ejemplo un proyecto no tiene presupuesto pero uno tiene los recursos dentro de una por ejemplo un caso práctico por ejemplo yo en mi organización piden que haga un proyecto de mejoramiento de un peso no me asigna ningún recurso o sea ningún presupuesto porque yo tengo ahí todo lo que voy a utilizar que se considera entonces importante en reemplazo del presupuesto en ese caso o sea siempre hay que o sea el presupuesto en el sentido de dinero o de costo o de inversión por supuesto puede ser que no haya pero siempre hay un presupuesto en el sentido de un costo de a vos te va a costar tiempo te va a costar este recursos por ejemplo a un proyecto por ejemplo pongamos que a vos no te asignan dinero pero tenés que gestionar que se realice tal trabajo y eso automáticamente la gestión de tu proyecto eso tenés que poner bueno no importa el costo no hay un costo pero si hay un alcance si tenés que hacer una planificación si tenés que asignar al personal porque a veces también te dan un proyecto así supongamos que somos una empresa y nosotros somos todos asalariados entonces nosotros cobramos esto hagamos el proyecto o no entonces digamos que eso es por supuesto el jefe te va a decir le va a importar por supuesto importa hacer por el mínimo costo pero en este caso el costo es menos tiempo ¿verdad? porque nosotros no sabemos por el tiempo lo que hay que hacer cuidadoso entonces en ese caso o sea tengo que claro sí siempre tenés el tiempo entonces en este caso por ejemplo tu jefe o el el inversor o el que solicitar pues te daste y bueno hagan esto en este tiempo ¿verdad? porque si no justamente pasa lo que no hay un control porque si a vos le dicen hace un proyecto y no hay inversión positivo que no hay importación claro entonces por ejemplo lo que pasa con los jornaleros por ejemplo con albañiles si voy a decir un albañil hace esta muralla y le pagas por día esa muralla puede estar en medio día o puede estar en una semana y a vos te va a costar entonces un día o siete días ¿verdad? que hay mucha mucha diferencia sin embargo en ese caso por ejemplo tienes que usar por trabajo como le decía hace esta muralla y esto cuenta tanto el el metro cuadrado entonces el metro cuadrado es la unidad de medida de ese trabajo y eso vos tenés que saber ¿verdad? vos la primera vez por ejemplo si le contratas a un personal supongamos que uno tenés algo nuevo algo que no haya ningún dato entonces algo nuevo entonces uno tenés idea y le hace esto y contratas al albañil por día y le decís que te gana muralla entonces en ese caso el tiempo ahí me juegan contra por decirlo la primera vez te van a te vas a dar cuenta ahora te viene uno uno honesto digamos te hacen un día y viene otro y te hacen siete días entonces así bueno ahí está importante justamente conocer para poder gestionar esa parte entonces es un punto clave por favor gracias eso me quería decir y entonces es un conjunto de todo entonces esto por ejemplo en esta definición de mínimo costo a veces no importa ni el costo porque ya tenemos el costo fijo o nos sale tanto bueno sigamos gestión del proyecto actividad documental gestionar y mejorar continuamente el proceso de desarrollo del sistema esto por ejemplo es importante la palabra gestión y acá te debo documentar gestionar y mejorar continuamente o sea hay que documentar las cosas pero no una documentación de el famoso manual de usuario que que nadie lee gracias que se hace por cumplir digamos y o el o los manuales obligatorios que que son así un un libro de mil páginas vos tenés que hacer algo en un segundo entonces no te da la vida para para leer entonces en la práctica es una burocracia más que una que una una ayuda sin embargo en la gestión del proceso justamente entran las herramientas algunos tienen que conocer las herramientas para registrar para documentar la tía entonces nosotros en el caso este del albañil y la muralla nosotros tenemos que documentar esta muralla tiene tantos metros cuadrados y esta persona o sea el albañil Juan hizo en un día y esa esa misma cantidad de metros cuadrados el albañil Pedro hizo en siete días entonces yo puedo saber que el 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 albañil Juan es más si yo quiero hacer algo más barato y más en menor tiempo eh me va a servir más o sea que hay un profesional mejor calificado entonces justamente el tema asignar personas entonces yo para hacer si yo tengo que hacer una morena le voy a asignar a Juan no a Pedro y así entonces se tiene que conocer el el personal y como se conoce esto eh documentando porque si nosotros no anotamos que Juan hizo en una semana en un día y que el Pedro hizo en siete cuando después de un tiempo volvamos con el mismo la misma tarea nos vamos a acordar tal vez que 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 Juan hizo más rápido ¿verdad? pero le aseguro que no nos vamos a acordar si hizo en siete días menos o en seis días o en dos días ¿verdad? entonces eso es muy importante sobre todo cuando se manejan muchísimos datos que con las herramientas y los ejemplos que que veamos van a ver que se va generando un montón de documentación entonces es importante registrar esto bueno el las medidas del éxito del proyecto aquí está bueno lo que ya adelantamos un poco vamos a leer las medidas normales ¿verdad? lo que se esperan dice el sistema de información resultante es aceptable para el cliente el sistema fue entregado a tiempo el trabajo fue entregado dentro del presupuesto el proceso de desarrollo del trabajo ha tenido un impacto mínimo en las operaciones ordinarias de la empresa bueno básicamente esto justamente dependiendo de nuestro objetivo porque nuestro objetivo por ejemplo en el caso del desarrollo del iPhone nuevo nosotros lo que nos prioriza es el tiempo si nosotros no tenemos un iPhone nuevo para el que viene estamos fritos o sea podemos perder todo el mercado entonces el tiempo es crítico y si nosotros nos salimos un poquito en nuestro presupuesto o hasta el doble hasta el triple lo que sea pero vamos a recuperar no hay problema por supuesto es mejor que hacerlo con el menor presupuesto posible pero el tiempo es crítico entonces ese camino crítico o sea las cosas críticas es lo importante que maneje la la persona el gestor bueno si me van siguiendo pero por ejemplo puede ser que nosotros tengamos volviendo al ejemplo de Juan y Pedro uno hace más rápido la muralla puede ser que Juan nos cobre nos cobre por decirlo mil dólares y Pedro nos cobra 500 en el mismo trabajo pero uno tarda 7 días y el otro tarda 1 entonces entonces si nosotros necesitamos gastar lo mínimo posible o sea controlar nuestro presupuesto le vamos a contratar a Pedro que sale más barato por más que tarde más pero si nosotros tenemos el tema del tiempo le vamos a contratar a Juan que haga rápido pero que que coste más caro bueno alguna pregunta o alguna vamos bien o vamos te dormieron acá tengo que tener un le estamos siguiendo profesor vale perfecto vamos bueno aquí yo no sé como una pregunta una pausa como se llama la lista acá a través de esta aplicación aquí pueden ver mi pantalla ¿verdad? y verbal profesor presente 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 o porque la verdad acá sí ojímetro porque no no es muy intuitivo la aplicación para este caso en realidad no suelen luego llamar lista en en realidad son por los chats y colocar en el chat presente esos y normalmente también el delegado se encarga de confirmar si la mayoría está si porque no estuvo o si o si va a faltar algo así más o menos así nomás se maneja profe perfecto después yo voy a completarla justamente cuando se está grabando y vamos a tener todo el bar digamos para para saber qué pasó para quién estuvo presente pero me habían comentado nomás que aquí yo hacía un clip y ya me iba a salir llamar la lista pero no veo entonces bueno la siguiente clase vamos a tener bajo control de momento escriban todos presentes en el chat y ya yo voy a les voy a tener en cuenta bueno digamos entonces nuestra medida del éxito depende de nuestros objetivos y también nuestros fracasos bueno un proyecto puede fracasar por miles de razones justamente el tener el control es que lo que nos evita de que este riesgo de fracasar sea el mínimo un proyecto cuando sale siempre tiene una posibilidad de éxito y de fracaso y esto es mientras más más experimentado más más mejor administre los recursos el gerente de proyecto va a va a tener un porcentaje mayor de éxito pero siempre hay un porcentaje de de fracaso también por ejemplo si nosotros tenemos un deadline de días o sea de tiempo y tenemos gente que tiene que trabajar que depende de otra y nos viene una pandemia mundial nos fuimos al mazo o sea en que todos los proyectos por la pandemia se replantearon se desecharon se ahora entonces es justamente esto de esta parte cuando se trata cuando se hace una gestión de proyectos se tiene que tener todo en cuenta y también aunque nosotros no tengamos nada que ver con la gestión de proyectos si nos importa saber del que esté a cargo sepa o nos pueda dar información por ejemplo esto vamos a ver en detalle con el trabajo práctico pero básicamente si yo soy el gerente del proyecto yo me debo a la a los inversores al gerente a la gerencia superior al que puso el dinero de que eso se concrete y también este me importa por ejemplo si yo tengo dependiendo hacer un trabajo a y luego se hace un trabajo b y el trabajo a hace juan y el trabajo b pedro pero entre ellos se odian entonces eso es un problema de gestión de proyecto porque yo puse en mi planillita de que juan hacía su trabajo y luego se lo pasaba a pedro por ejemplo pero si yo era el gestor y no sabía que ellos se odiaban me voy a enterar ya sobre el puto digamos sobre cuando tienen que entregar la tarea entonces cómo lidiar con esas pues hay que tener conocimiento de la gente y ver cómo se interrelacionan entre sí para sortear todos los problemas que vayan sucediendo entonces por ejemplo en este caso nosotros tenemos una tarea A que depende de la B y se hizo la tarea A se invirtió los recursos pero de esa tarea A jamás le va a llegar a la B hay que plantearse que se vuelva a hacer la tarea A y eso va a tener un sobrecosto obviamente pero a veces eso es mejor para que salgan las cosas o sea globalmente te sale más barato que rogarle por favor dale el trabajo no le odies o sea ese tipo de cosas son imponderables de la gestión bueno vamos a ver las causas y después comentamos un poquito bueno el primero dice no establecer el compromiso de la gerencia superior con el proyecto esto no sé qué les dice a ustedes qué entienden por esto hola están vivos puede ser que los recursos no estén disponibles claro o la gerencia la gerencia es la gerencia o sea el que está arriba el inversor el que va a pagar entonces por ejemplo digamos te dicen hacer un proyecto yo le digo si este proyecto va a durar tres meses y va a costar 50 millones de bonanillas y luego a los a los tres y bueno y se paga al terminar el proyecto y se termina el proyecto se cumple todo y la gerencia te dice no tengo 40 millones no tengo 50 y y entonces bueno no estableciste bien el compromiso ¿verdad? yo te puse 50 no pero no tengo entonces si vos no vos no o sea no podés no manejar esas esas cosas ¿verdad? también el tiempo ¿verdad? por ejemplo voy a pagar 50 millones pero cuando esté todo terminado sobre todo en su acuerdo ¿verdad? eso cuando esté todo terminado y depende del cliente es básicamente que esté todo actualizado o sea nunca termina eso entonces por eso es importante establecer el alcance y ese alcance hay que hacerle conocer a los de arriba o sea por ejemplo el el Windows el Windows 10 es el Windows 10 ¿verdad? y tiene un un alcance bueno que esté bueno ahora ya hay el 11 ¿verdad? el Windows 11 digamos el Windows 11 es un proyecto está ahora en el mercado y va a durar hasta que salga el 12 ¿verdad? entonces ese es el alcance no puede durar no puede ser el sistema operativo y que opere en los próximos 50 años no va a pasar eso ¿por qué? ¿por qué? porque la la informática avanza la tecnología avanza y los recorrimientos se van incrementando no no entonces ese es el alcance entonces ese compromiso con la gerencia que entienda bien y que sepa lo que está pagando lo que está comprando y lo que se espera es importante después está la falta de compromiso de la organización con la metodología justamente nosotros tenemos todo nuestra herramienta espectacular es que no que no parametrizan todo que tenemos un seguimiento un control sobre todo pero nadie carga los datos no nos va a ser fiable para nada ¿verdad? o sea lo peor que hay es un sistema que no tenga información si nadie se compromete a por ejemplo Juan ¿verdad? Juan hizo la 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 muralla en un día pero no quiere documentar entonces hizo la muralla pero en ningún lado se puso que hizo en un día entonces esa falta de esa documentación puede ser crítica ¿verdad? bueno uso de atajos para cortar o rodear la metodología es lo mismo básicamente bueno ¿cómo se logra esto? por ejemplo vos tenés que establecer que Juan tiene que registrar cuando empieza el trabajo cuando termina y se le paga cuando registra eso entonces registra eso cumple con la metodología y se le paga si vos no le pagas y él o sea si él puede registrar o no entonces ya es algo que no se va a hacer ¿verdad? o sea probablemente no será y sobre todo aparte que sea o sea lo difícil cuando hay muchos datos es cuando la mitad de las personas cargaron y la otra mitad no ¿verdad? entonces la información que hay no es real es falsa ¿verdad? entonces no ¿cómo vamos a nosotros a ver qué es lo mejor para nuestro proyecto si tenemos datos incompletos? por eso es importante conocer la documentación requerida y la la forma de trabajar bueno sigo pobre gestión de expectativas el bueno esto hace falta entrar mucho en detalle básicamente nosotros supongamos tenemos el proyecto del Windows 11 y nosotros tenemos la expectativa que sea el nuevo Windows que nos mejore la vida que estemos felices y contentos y después en la práctica el Windows 11 es peor o igual al Windows 10 por ejemplo entonces digamos corto o no cuando hay este tipo de cosas otra cosa también es el el impacto ¿verdad? el impacto de un proyecto por ejemplo si es de innovación es crítico y en la innovación siempre suele ser un los proyectos suelen ser cíclicos o sea el primer la primera vez que yo intento algo generalmente tiene casi un 100% de porcentaje de fracaso justamente esos fracasos son lo que hacen que en el enésimo intento logre un producto que sea espectacular o sea que sea que que irrumpa en el mercado que que surja pero nadie así encuentra o sea es muy difícil pegarle a la primera entonces ese manejo de gestión de expectativa y de 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 alcance hay que saber manejarlo bueno vamos cómo está el tiempo y bueno alguna pregunta antes de entrar en las herramientas y voy a mirar a ver si y aquí están personas hola escuchan si no tengo atento aquí vino un vendedor y por el parlante no se había escuchado tomando nota bueno entonces la gestión del proyecto por supuesto cada profesor va a decir que esa materia es súper importante pero en este caso si lo es verdad por el tema de que sí o sí te va a por algún lado te va a servir ¿verdad? por más que usted no gestione ningún proyecto si van a estar metidos dentro del proyecto o por el costado o por arriba por algún lado ¿por qué? porque esto se interrelaciona con todo y usted digamos son digamos tipo peones o salariados por decir que usted le pagan igual hagan lo que hagan este vamos a hacer una pausa acá porque está el vendedor tranquilo profesor está vendiendo aire acondicionado viejo o comprando bueno vamos a empezar otra la 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 gestión del proyecto es importante conocer al menos qué hace el gestor ¿verdad? porque un gestor va a interrelacionarse con todos y eso sí o sí va sí o sí le vas a te vas a decir vos no sos el gestor obviamente igual te vas a encontrar con alguien que gestione por decirlo ustedes son alumnos de una universidad los que gestionan la parte de sus matrículas su su cuota su pertenecer a la universidad esos son unos gestores tienen que tener el proyecto del año electivo es ahí conocer cómo cómo interactúan y que o sea sirve para todo cada gestor tiene algunas prioridades y tiene que interrelacionarse con todos los los recursos ¿verdad? desde el desde los que por ejemplo aportan el dinero o sea si ustedes son jefes y dicen quiero este proyecto haceme no importa lo que cuesta cuánto lo que cuesta haceme este proyecto igual le tienen que interesar esto ¿por qué? porque la persona que gestiona esto le tiene que rendir cuenta o le tiene que le tiene que hacer el trabajo entonces te tiene que decir bueno empezamos la próxima semana vamos a tener una demo esto podemos implementar en tanto tiempo o hasta lo un año y en cinco años vamos a recuperar la invertida y ganar diez veces más algo así entonces uno tiene una expectativa y por supuesto contratar al gestor y que haga el trabajo pero uno tiene que saber qué es lo que me tiene que rendir cómo yo controlo cómo yo controlo en el tiempo de los un año que estamos bien que se hizo el trabajo y que vamos a ganar o sea que he esperado que a los cinco años ganemos recuperando porque si yo no tengo ninguna idea me viene el gestor si vamos ya en un año va a estar todo terminamos todo el trabajo y cinco años a recuperar todo y ganar diez veces más y yo me creo eso y no tengo un conocimiento o una forma de que me demuestre que eso es así estoy mal porque me pude haber mentido para poder enseñar un dibujito o una un 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 video pero no no es la realidad entonces hay que saber interpretar los gráficos la información para que se brinda bueno y aquí en las herramientas hay los gráficos Pair los gráficos GAN básicamente son diferentes tipos para representar la información bueno no sé si conocen esto o empezamos de cero con esta con este tipo de herramientas el gráfico Pair se usa para el modelo sobre todo en redes estoy utilizando o no hace años el GAN con el tema de tesis y demás bueno esto el GAN profe normalmente en cuanto a los proyectos también a nivel laboral se suele utilizar en la mayoría de los proyectos justamente para calendarizar profesor el GAN se usa para los proyectos de software no así tanto el PER aunque hay algunos proyectos que usan el PER generalmente usan herramientas informáticas para para diseñar claro así mismo es que hay diferentes o sea sencillamente son formas de representar la información con el gráfico PER lo que tenemos o sea lo que nos brinda ventaja es que poder visualizar de todas las interconexiones que tiene nuestro proyecto todas las tareas están la tarea A la tarea B C D E y si son están interconectados entre sí o no porque por ejemplo puede ser que sean tareas yo puedo tener por ejemplo cuatro tareas que realizar para iniciar mi proyecto A B C D y esas cuatro tareas pueden ser secuenciales o pueden ser realizadas de forma paralela si es que no tienen ninguna interrelación entre sí si los los cuatro son independientes entonces yo si tengo justamente un un deadline o sea una limitación una restricción de tiempo importante y no tengo problema de presupuesto yo hago que las cuatro se hagan en paralelo conviene ¿verdad? porque este mi proyecto va a estar en el menor tiempo y el si es que yo tengo una tarea por ejemplo que sumamos la tarea B depende de la A entonces obviamente yo tengo que priorizar la tarea A tengo que hacerla a lo antes posible porque eso depende de la B la C y D podemos empezar después porque no se interrelacionan y bueno y así generalmente eso suele ser una telaraña un nido ¿verdad? entonces con el gráfico uno tiene esa representación esto vamos a ver cuando veamos el ejemplo en la clase que viene pero es sencillamente la forma de representar la información y para qué nos sirve en el gráfico GAN viene a ser un gráfico de barras que está esto de acá abajo básicamente yo pongo la tarea A la tarea B la tarea C y la tarea D entonces en el caso que comenté que la tarea A sea requisito de la B yo cuando empiece la o sea la supongamos que duran lo mismo para simplificar supongamos que las cuatro tareas duran un mes pero la tarea B no puede empezar antes de la A entonces mínimo mi proyecto necesita dos meses ¿verdad? mínimo y quiere decir que yo la A tengo que hacer lo antes posible para que la B pueda empezar y la la C y la D puedo hacer al comienzo o puedo hacer un mes que va a dar exactamente igual ¿verdad? bueno aquí aquí tengo un intruso permiso por favor bueno aquí realizamos una pausa obligada bueno y esto esto de los de la herramienta vamos a ver en la siguiente clase no se me preocupan vamos a hablar del ciclo de vida de gestión del proyecto que justamente que es lo que le comenté ¿verdad? lo importante aquí es el inicio y el cierre un proyecto tiene que tener una fecha de inicio y una fecha de fin siempre tiene que estar delimitado en el tiempo no puedo tener un proyecto de 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 algo y que no esté en el un anteproyecto sería si no tiene fechas asignadas bueno estos son básicamente los cuatro componentes ¿no? uno inicia se planea o sea hace una planificación bueno esto va a pasar así por ejemplo yo planifico mi tarea a empezar primero la tarea a continuación termino en dos meses la tarea la tarea c tengo todo un mes para que empiece puedo empezar al primer día puedo empezar a los 30 días y esa es mi planificación bueno luego viene la ejecución y supongamos que todo se se realizó en tiempo y forma y controlamos la parte 4 y ya cerramos eso es el ciclo de vida de gestión esto fue establecido luego por definición ¿verdad? por supuesto acá está todo el problema ahora acá están las variables que no dan entonces al empezar un proyecto es bueno tener cuando se inicia cuando se espera que termine y él tener una planificación o sea lo primero que cuando un gestor de proyectos le dan un proyecto es tiene que él o a veces ya viene definido al inicio del cierre o si no definir eso va a empezar aquí y va a terminar aquí hacer una planificación para realizar los trabajos ejecutarlos controlarlos y cerrar en la planificación entra todo justamente cómo se va a ejecutar por eso es una parte muy importante sobre todo en la documentación a ser requerida ¿verdad? porque mientras más documentación nosotros pidamos más tiempo se pierde documentando pero mientras más documentado tengamos todo mejor se puede controlar que todo haya sido perfecto porque si nosotros no controlamos o sea como ven este esto puede haber iniciado planeado ejecutado y cerramos jamás controlamos nada un proyecto así que dicen que va a pasar un ejemplo de un proyecto así tienen quien da el fracaso un ejemplo un proyecto por ejemplo que no sé básico ¿verdad? que usa nuestra SAT por ejemplo ellos inician su trabajo planifican vamos a crear acá vamos a regalar el caño ejecutan y dan por terminado jamás controlan ni ni se percataron que hay un buraco ahí en la calle y que le va a fundir el auto a todo el mundo que pasa ahí entonces esa es su mala gestión ¿verdad? ¿por qué? porque no hay control o sea la persona que hace esto que le dicen que haga le importa un pepino controlar bien su trabajo él solo tiene que ejecutar entonces por eso es importante que se cumplan estos ciclos y hacerlo bien ¿verdad? porque también el control un ejemplo de más control por ejemplo de nuestro cualquier obra de gobierno por ejemplo hacen el puente y no ni siquiera nadie pasa encima para controlar si no se cae después el primer auto que pasa esos ejemplos muy muy drásticos muy exagerados pero bueno es así entonces por eso cada parte es importante y también nosotros pusimos una fecha de inicio y no respetamos el inicio empezamos lo atrasado nuestro proyecto entonces si nosotros no empezamos cuando decimos lo más probable es que no cerremos cuando decimos por ejemplo si nosotros tenemos planeado iniciar el primero de julio y terminar para terminar en diciembre algo que se va a usar en las navidades por decirlo y si nosotros por algo emotivo empezamos en agosto lo más probable es que acá nos quedemos cortos entonces hay que replanificar replantear todo esto para que la ejecución nos sirva o por ejemplo en este caso nosotros tenemos cinco meses para una tarea y que tiene por ejemplo para navidad entonces la navidad no podemos retrasar no podemos adelantar no podemos mover ya está fija si nosotros estamos en ese proyecto y teníamos planificado que empiecen los trabajos el primero de julio y por algo de motivo de causa mayor se empezó en agosto hay que replanear todo replanificar para que por lo menos sin llegar lo mejor posible a la fecha entonces esto que implica esto implica que yo tengo planificado tarea 1 tarea 2 tarea 3 entonces esto indica que pasa que una tarea no se va a hacer o una tarea se va a hacer con otra persona con otros recursos con otro personal o una tarea voy a adelantar o retrasar o gastar menos gastar más entonces si o si va a implicar algo si o si va a implicar ¿por qué? si según su ejemplo si se empieza más tarde voy a necesitar más personal por ejemplo eso yo puedo ver ya ahí con esas herramientas o no claro justamente eso supongamos que va a tener un proyecto que es para introducir digamos un nuevo juguete para las navidades para que se venda entonces vos tenés que tener el producto en diciembre a matar por supuesto si es antes mejor pero digamos que en tu planificación voy a decirte todo detalladamente todo lo que implica eso y salió que teníamos que empezar primero en julio para terminar el 30 de noviembre ya vas luego al borde al límite entonces si justo después eso pasó algo que implica que empiece el 8 de agosto el 1 de agosto perdón vos acá vas a cambiar acá tenías 1 de julio y pusiste 1 de agosto qué pasa si todo esto sigue igual esto va a estar que va a estar para enero su fecha de cierre va a salir fin de diciembre entonces vos necesitas que esté para el 30 de noviembre entonces lo que haces es tenés que actualizar el primero de agosto y aquí el 30 de noviembre si actualizas esto todo esto cambia todo entonces lo primero es plan la planificación entonces ve acá qué se puede ajustar porque no hay de otra digamos o sea sí o sí vos tenés que tener tu producto porque si no ya perdiste ¿verdad? entonces eso es lo que evaluás también entonces acá está el estrés el empieza a sudar el gestor porque es complicado ahora si vos ya planificaste que te iba a durar 5 meses y te dicen tenés un mes menos generalmente es una tarea imposible pero si vos conoces todo lo que implica esta planificación vos vas a entrar acá y verá bueno teníamos que hacer esto esto y esto y tenés que ganar un mes por poner un tiempo ¿verdad? entonces ve aquí y a lo mejor lo que sale bueno vamos a lograr llegar al 30 de noviembre pero en vez de gastar tanto vamos a estar un poquito más entonces el sobrecosto ese va a ser el costo que implica esto y ahí nos tienen que aceptar ¿verdad? y ahí nos pueden decir o sea la idea es que vos manejes este hijo presente esto va a salir pero va a tener un sobrecosto tal por tal o cual y entonces si está acepta bueno y si no está acepta bueno pues deriva en la cancelación inclusive del proyecto o supongamos que yo tengo que tener tres tres juguetes por decirlo y entonces me dicen bueno que sean dos entonces un juguete eliminamos por decir o sea eliminamos trabajo aquí bueno entonces el ciclo de vida es el inicio planificación ejecución y cierre el conjunto de procesos de componer un proyecto el ciclo de vida del proyecto abarca desde el proyecto que nace hasta que finaliza todo esto es el ciclo bueno hay un si conocen esto del project managing body of no o sea el conocimiento para realizar todo esto el PMI es un una organización internacional vamos a ver aquí donde tengo eso bueno estos son unas personas que dijeron bueno tenemos manejamos proyectos a nivel mundial y vamos a hacer una metodología que todos utilicen verdad y esta metodología es a ver donde estamos bueno aquí hay un un sitio ahora o sea ustedes ponen en google PMWood y ya está es project management body of knowledge cuerpo de conocimiento de gestión de proyectos es un documento o sea es una documentación creada por el PMI ¿no? el project management institute que es un bueno aquí mismo se nació hace 50 años se reunieron varios gestores y dijimos bueno vamos a crear una metodología universal que tenga esto y basado en su experiencia hace más de 80 años ¿no? y tiene estos mismos lo importante acá es estas mismas cinco fases que les comenté ¿no? iniciación pero bueno estas cinco fases salió de esta organización y esta es una guía gratuita digamos pueden acceder a o sea es básicamente como un estándar ¿verdad? presupuesto si vos tenés que certificar etcétera poder rendir y obtener las certificaciones o sea son de pago pero lo importante o sea todo lo bueno vos podés acceder a los recursos gratuitamente bueno ellos tienen una metodología de trabajo ¿no? donde se genera una documentación es una declaración de trabajo un statement of work donde tiene un propósito antecedente alcance enfoque proyecto que enfoque gestión ¿verdad? restricción estimación aceptable condiciones de satisfacción apéndices o sea toda esta documentación es una declaración de trabajo como ven este es un súper documento ya ¿verdad? esto genera mucha documentación en el curso nosotros vamos a generar esta documentación y el este aquí o sea por hay dos 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 cosas ¿no? por un lado ustedes tienen que conocer todo lo que hay ¿verdad? ¿por qué? para saber qué les sirve o qué no ¿verdad? por ejemplo el punto uno del propósito nosotros debemos saber ¿para qué este trabajo? por ejemplo en nuestra en nuestro ejemplo nosotros tenemos cuatro tareas de la A a la D entonces nosotros tenemos la tarea A y tenemos que definir su propósito ¿para qué es lo que hace? en este sentido no hay no hay problema pero es importante hacer eso o sea definir qué es lo que hace la tarea luego vienen los antecedentes que es por ejemplo toda la experiencia todo lo que lo que lo que implica ¿verdad? que yo sepa por ejemplo si esta tarea se hizo antes si esta es la primera en la historia que se hace esta tarea si yo tengo gente con experiencia en esto si yo tengo gente que no tiene experiencia y si es necesario si yo tengo que contratar otras personas entonces por ejemplo si yo no tengo nadie capacitado para esta tarea voy a tener que contratar a alguien ¿verdad? y eso se pone en este antecedente pero si yo contrato la segunda vez que haga esta tarea ya voy a tener por lo menos la experiencia esta primera vez entonces eso es eso es un antecedente todo lo que precedió a esta tarea hay que ser útil para para la misma ¿verdad? aquí por ejemplo en el punto A declaración del problema oportunidad o directriz esto es por ejemplo la tarea A y hace esta forma y esto es lo que funciona por decir o sea para la tarea de construir una casa tenemos que hacer el cimiento las paredes y el techo por decir de una forma entonces esas son las directrices puede tener una historia ¿verdad? por ejemplo puede ser porque esto es requerido por tal organización o porque esto es así por tal cosa entonces hay una historia y por qué se hace y bueno objetivos y metas obviamente y descripción de qué es lo que se va a obtener el tema de alcance es exactamente bueno quiénes van a participar en esta terminología se usan state holders ¿verdad? o sea los que que van a trabajar ahí los que van a picar ahí la piedra los involucrados en el proyecto claro o sea básicamente ahí en todos los proyectos están los que van a hacer el proyecto y los que quieren que se haga el proyecto o sea los que invierten los que piden que se haga y los que hacen ¿verdad? entonces o sea quiénes son qué pasó su proceso localidad etcétera por ejemplo puede ser que estén estos datos son relevantes o no en la medida en que aplique ¿verdad? porque por ejemplo puede ser interesante de que yo tenga para un trabajo a dos personas capacitadas pero una vida en Asunción y otra vida en en Chile en Santiago Chile entonces obviamente si yo el proyecto lo voy a hacer en Asunción en Paraguay me conviene el que viene en Asunción ¿verdad? entonces es importante la localización la disponibilidad etcétera y si por ejemplo los dos recursos viven en Asunción esto es irrelevante ¿verdad? o si todos viven en Asunción no 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 enfoque el proyecto o sea como si se 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 pide por ejemplo los estratególogos o sea los que van a picar la piedra de los cimientos por decirlo tienen que saber qué van a hacer o sea cuándo van a empezar cuándo terminan qué documentación van a presentar o un informe o decir ya terminé o sea eso es los entregables ¿verdad? en software eso es por ejemplo el el un software propiamente dicho ¿verdad? o sea una una función un pedazo de código etcétera o sea qué es lo que él entrega ¿verdad? entonces eso tiene que tener todo un formato etcétera para saber qué se entregó cuando ustedes programan por ejemplo documentaciones no sé poner la fecha el nombre de quién hizo y eso yo hice esto y entrego bueno la la gestión es todo lo que implique lograr esto ¿verdad? consideraciones barro en el equipo por ejemplo puede ser el equipo este todo el equipo trabaje en un solo lugar entonces no hay problema pero puede ser que alguien esté por ejemplo de forma virtual en Nueva York por ejemplo entonces bueno en Nueva York más o menos nuestra misma nuestra misma hora alguien que esté en China ¿verdad? entonces si yo tengo un consultor que está en la China ellos tienen otro horario ¿verdad? entonces para reunir el equipo esto es un tema ¿verdad? porque aquí ahora nos reunimos porque mientras él duerme acá se trabaja y al revés ¿verdad? entonces hay que ver la consideración ¿a qué hora podés? ¿qué hora? y entonces por ejemplo poner las 8 de la noche entonces extraordinariamente para poder hablar con el consultor de China se realiza un un after office digamos con la gente de aquí y el de allá o si no muy temprano acá o sea o muy tarde o muy temprano sería esa reunión y hay que definir entonces esas son las consideraciones no se puede decir vamos reuniendo tal día porque a lo mejor allá es feriado etcétera y se complica ¿verdad? entonces esas son las las cosas a tener en cuenta bueno ¿en qué gente hay experiencia? bueno la la habilidad ¿verdad? bueno no se estresen tanto ¿verdad? con estas con estas cosas esto es mejor verlo ¿verdad? en clase en la en el trabajo práctico el primer trabajo práctico ya nada ver todo esto hay que calendarizar usar metodología los conflictos por ejemplo justamente esto no sé o le tenés al consultor chino y y se hace una reunión y se ofende por algo por decir bueno no sé porque sus costumbres son diferentes etcétera entonces genera un conflicto entonces hay que manejar eso y decirle bueno a la gente no digan tal cosa o saluden de tal forma este tipo de cosas además del ejemplo que cité por ejemplo de que dos personas directas se odian o sea si alguien si se lleva mal en el trabajo sabemos que no va a funcionar eso entonces esas gestiones eso maneja el gestor de proyecto si dos personas se llevan bien crean una sinergia pero entonces vos tenés que encontrar a los trabajadores y ponerlos los que trabajen bien ¿verdad? esto es por ejemplo si yo tengo que construir la muralla yo pongo un albañil ¿qué pasa si yo pongo dos para hacer la muralla? ¿van a ser más rápido o no? y depende probablemente sí y bueno entonces pregunto ¿qué pasa si pones tres? ¿puede ser más rápido? y ahí ya se complica ¿verdad? porque van a estorbar entre ellos a lo mejor tarda más inclusive que haciendo uno solo ¿verdad? entonces esa gestión ese alcance esos conflictos esa esa sinergia que tiene que haber en el trabajo es el que tiene que manejar el gestor el obrero el que trabaja no puede ver eso o sea al obrero le dicen hace esta muralla y vas a ser solo o hace esta muralla y va a estar fulano y él se va a hacer y va a hacer la muralla y se va a llevar como lo mejor posible a intentar llevarse lo mejor posible y ya está ahora o sea él no puede ver desde arriba eso y en el trabajo el gestor sí ¿por qué? porque justamente va a tener haciendo el solo la muralla hace en un día haciendo los dos puntos tardan un día entonces ¿para qué trabajan los dos? por ejemplo y así ¿tiene una pregunta? consulta este es estos aspectos que son tópicos son parte de lo que es PMI o me perdí PMO sí esta es la documentación requerida por el PMI ¿verdad? ya esta la declaración de trabajo eso sería la entrega o sea el trabajo práctico uno entonces ¿verdad? completo no no esta esta es el una declaración de trabajo dentro del PMI que tiene todos estos puntos exactamente como que escuché algo del trabajo práctico sí en el en el trabajo práctico nosotros vamos a ver todo la todo esto primero pero de forma guiada así no no va a ser una entrega de todos ya los puntos no o sea esto es básicamente la 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 documentación uno o sea la documentación básica del PMI ¿verdad? con esta declaración de trabajo hablamos de nuestro proyecto hipotético que tiene cuatro tareas ¿no? entonces yo tengo cuatro trabajos entonces por cada tarea tengo que hacer toda esta documentación ah del uno al apéndice claro la tarea uno yo tengo que tener así completo entiendo uno por uno esto es la descripción total de la tarea uno y lo mismo para la o sea la por cada tarea una declaración de trabajo completa el PMI exige muchísima documentación yo le he hecho hace tiempo yo había hecho un trabajo de tesis y de itil y entonces tuve que describir también esta metodología para la parte de desarrollo pero fue así general no más claro o sea esto es lo que dicen ellos que son una autoridad ¿no? pero es lo mismo que vos te den los estándares vos te den el ISO tal ¿no? entonces si vos necesitas cumplir esto para que porque vos este trabajo este proyecto vas a presentar a digamos a una entidad que te exige eso entonces aquí o si tenés que hacer esta documentación o sea sí o si es requisito para lograr ese formato entonces ya ahora sí yo pensé que era una sola entrega de esto para el trabajo pero ahora ya me queda claro cuatro entonces excelente vamos a practicar bien con eso sí sí el trabajo práctico nosotros básicamente tenemos seis clases la segunda ahí yo he definido exactamente que el trabajo práctico y vamos a empezar ya en clase y ya tenemos esta estructura entonces tenemos que tener a mano ya prácticamente entonces claro este para que vean o sea el objetivo de esta primera clase es que vean nomás que implica muchísimas cosas pero también de qué tratan o sea todo esto no es por eso 10 ejemplos así básicos de murallas y de la siguiente clase ya vamos a ver un ejemplo de software de un proyecto de tips y de infraestructura o sea de todo y el primer trabajo práctico vamos a hacer básicamente todos juntos y corregir a partir de la tercera clase el el siguiente si ya va a ser más individual y ya vamos a las herramientas o sea ya van a poder usar más herramientas pero estos son a nivel general y también son si por ejemplo a vos no te piden que cumplas con esta con esto con esto literalmente igual si o si tenés que registrar esta forma de alguna forma es como un comentario esto es como una guía o a lo mejor decir esto esto es muchísimo trabajo yo tardé no sé tardo tres días en completar esto no me sirve para mi proyecto porque es pequeño o por tal o puedes crear tu propia tu propia documentación verdad y sacar por ejemplo antecedentes etcétera bueno cada punto tiene su o sea si completaste esto alguna vez ya vas a ver que hay algunas cosas que se dejan en blanco por ejemplo porque no hay datos o se pone una forma genérica y se copia todito en la tarea a la vez c de se copia justamente para llenar el formulario nada más pero no aporta nada verdad entonces en la práctica lo que importa o sea si vas a ser el que maneja esto son algunos ítenes nomás vos tenés que saber cuáles son los ítems por eso es que están entonces por eso no sé si respondo a tu inquietud pero básicamente vos tenés que conocer todo no es la prueba del trabajo y tener esta mano ya ahora sí ya la tengo clara y en el primer trabajo que vas a general y que vamos a hacer entre todos vamos a cumplir todo pero cuando vas a tu trabajo particular justamente vos vas a definir estas cosas y la documentación generada tiene que ser acorde nada más pero no va a ser no va a ser obligatorio que utilice esto pero vos tenés que conocer porque esto es la guía y por eso cuando hagamos el ejemplo va a quedar más claro ahora estamos hablando de no nos va a dar el tiempo para 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 dar ejemplos de todo pero te voy a preocupar ahora preocupate la casa que viene si ya está por eso vamos a aplazar la preocupación para eso para la próxima gracias claro exactamente porque justamente como yo entiendo la pregunta es que es lo que ponemos acá me imagino que ponemos acá y como ponemos como usamos la herramienta eso no eso es después ahora lo que hay que entender es que por qué es importante en el enfoque de gestión es importante calendarizar ver los conflictos los alcances de las personas de los que van a intervenir de los básicamente las personas en esta parte y luego están los diversos temas y por supuesto si no existen conflictos por ejemplo esta sesión no tiene sentido o sea acaso bueno hay por ejemplo puede ser que no haya alcance porque por ejemplo tenés el alcance de hacerla bueno de hacerlo esto supongamos que una tarea la tarea B que depende de la A ¿verdad? entonces nuestra prioridad es que la otra esté antes porque si no no podemos empezar ¿verdad? entonces supongamos que son dos equipos de trabajo diferentes el A y el B entonces el equipo B tiene que poner ahí bien claro que ellos no pueden empezar el trabajo hasta que termine el A pero ¿qué pasa? el A termina y ellos van a trabajar encima de eso el A no le puede tirar un ladrillo nomás ya está ellos tienen que haber este hecho bien su trabajo ¿no? porque si no obviamente el equipo B va a hacer mal también si es que el A ya hizo mal este va a ser o no va a poder hacer ¿verdad? entonces esa gestión de alcance generalmente se define en esto entonces bueno nosotros necesitamos tanto tiempo pero si vamos a acoplar con estas personas vamos a tener tipo una transición por ejemplo lo normal es que en el equipo A y en el equipo B esté una persona en común por ejemplo mínimo para para que justamente verifique que lo que están haciendo le va a servir a los otros entonces a eso se refiere el alcance en este ítem bueno la la restricción es una fecha inicio plazo presupuesto tecnología aquí esto es cuando va a empezar tienes tanto tiempo tienes tanto dinero tienes que usar tal tal tecnología o tal lenguaje o tal o tal hardware estimación aceptable por supuesto acá entra el cronograma del presupuesto bueno está lo estimado y luego está la realidad entonces es importante conocer la estimación bueno criterio de éxitos y sobre todo bien como dije ahora si la tarea A no fue un éxito absoluto la tarea B está muy comprometida bueno entonces es importante para la B que la A tenga un éxito y si justamente asumimos eso y los riesgos o sea si la tarea A fue hecha no sé digamos más o menos nomás hay un riesgo grande de 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 aquí también sufran un problema bueno después están los apéndices que pueden ser por ejemplo documentos de apoyo de cualquiera de estos por ejemplo el el los horarios los funcionarios etc esta parte como le comentaba un compañero no se estresen todavía vamos a estresarnos en la siguiente clase y es una vez que se completa más fácil de entender bueno continuamos la planificación la planificación bueno es básicamente hacer que todo encaje armar el gran el gran puzzle que todas las piezas se pongan en su lugar y que la obra se termine bueno vamos avanzando un poco más rápido bueno aquí tenemos una actividad bueno estamos lentos en nuestro tiempo que es negociar el alcance ¿no? el esto ya les comenté ¿verdad? o sea hay que definir el alcance del producto el alcance es exactamente ¿qué va a ser y en cuánto tiempo? o sea ¿qué es? ¿qué calidad va a tener el tiempo cuánto y recursos ¿no? por ejemplo si yo quiero hacer un juguete para navidad es muy importante la calidad ¿verdad? generalmente suelen hacer varios tipos de juguete de diferentes calidad ¿verdad? uno barato y otro más caro ¿verdad? para el que quiere el mejor juguete el más parecido al real digamos y está el otro que es para más más común o un precio más más estándar ¿no? identificar tareas importante identificar tareas así como el ejemplo que yo le digo tenemos ABCDE y yo tengo bien identificado ¿no? esta otra estructura de la del PMI o bien yo puse más aquí para ejemplo pero básicamente yo tengo esta tarea y esto por ejemplo tiene unas fases esto debería en actividades y esto debería en las en el en el trabajo ¿verdad? entonces el proyecto global se divide en fases las fases en actividades y esto en tareas esta estructura jerárquica es el PMI no no molestarnos solamente en cómo dividimos ¿verdad? porque si yo tengo identificadas las tareas en ABCDE eso es mi identificación pero a lo mejor si yo me identifiqué mal por ejemplo en el caso que yo comenté de que la tarea B depende de la A y esa es una 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 tarea que la hace la misma persona por ejemplo los mismos recursos entonces tal vez no exista tarea A y B sino son la misma ¿me explico? entonces es importante identificar bien las tareas y justamente ponerlas todas en documentarlas todas y ahí van a surgir por por odiedades que por ejemplo en este caso si yo tengo la tarea A que depende de la B y en la tarea A está la misma persona que la tarea B y esta tarea B no puede empezar hasta que esta tarea A esté yo no tengo dos tareas yo tengo una tarea nomás mi tarea es A B o como quieras llamarle A solamente pero es una sola tarea porque no tiene ningún sentido una sin la otra ¿no? ¿te entendió esto? ¿no? 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 sí excelente bueno aquí veo gente que está con la mano levantada no sé si ya atendieron Gustavo Jara y Elberto Gómez de la fuente sí perdón lo que sí quería no más dale sí fue no más bueno justamente está en la planificación nosotros documentamos todo nos va a salir esto de que se unió en la tarea en realidad o también por ejemplo puede ser que la tarea yo tengo la tarea C por ejemplo y mi tarea C empiezo a ver que hay demasiadas personas involucradas y de que en el mismo o sea al dividir esta sería una voy a llamarle fase implica varias actividades y en esta actividad no están relacionadas entre sí implica por ejemplo para las actividades uno y dos yo tengo para las personas y para la actividad tres tengo el resto de personas entonces lo más probable es que yo no tenga la tarea C sino sean C C1 y C2 por ejemplo se dividan las las tareas entonces a eso se refiere identificar las tareas bueno esto es estimar la la duración de las tareas acá acá hay unos cálculos etcétera después vamos a estresarnos pero básicamente un buen o sea hay una está la teoría está la práctica por experiencia uno estima bien las tareas con la cuando lo hace varias veces ¿por qué? porque justamente uno estima la tarea y después ve cuánto tiempo se desvió entonces yo por ejemplo en mis primeras estimaciones yo siempre me pasaba mi tiempo entonces lo que yo estimaba estaba mal yo sí o sí lo que yo decía que duraba una semana duraba 10 días entonces quiere decir que yo estoy estimando mal entonces la siguiente vez tengo que estimar bien si esto es 10 días y me dicen no pero antes me dijiste que una semana yo dije que era una semana pero se terminó en 10 días entonces 10 días entonces matemáticamente hay que remostrar esto pero es la realidad es mejor conocer la realidad a hacer hipótesis también cuando ustedes sean gestor de proyectos tal famoso que te dice bueno vamos a dar tu planificación sobre todo los los gerentes los inversores y bueno ahí te salen 10 días este no puede hacer que sea 7 o no no se va a terminar en 5 o porque no está en 3 días entonces cuando te empiezas a este tipo de cuestionamiento tenés que demostrarle que lo que vos estimaste es lo correcto y que no se puede cambiar de eso porque eso es la realidad y eso es lo que vale ahora lo que puede ser es que decí bueno vamos a intentar pero hasta ahí pero no generalmente nunca pasa esto o sea por eso es bueno estimar bien tampoco hay que estimar de más si yo digo que una semana tarda un mes estoy dando un colchón demasiado grande y es eso o sea no va no va no va no va no va no va a tener no va a haber presupuesto que aguante bueno esto es básicamente lo mismo que comenté de de la dependencia entre las tareas ¿verdad? si yo dependo de la otra no entonces todo eso me da ver cómo jugar entre una u otra o si no hasta inclusive juntar estas dos o separar las ¿verdad? si una yo tengo una tarea y se tiene 20 actividades y es muy compleja lo más probable que llegue a separarla porque no es inmanejable bueno estos son ejemplos de la de la herramienta o sea con con datos entonces aquí y se estima esto y bueno por ejemplo esta tarea depende de esta esta tarea depende de esta esta tarea depende de esto cuando termina esta va esta esta este así en secuencia y este por ejemplo es un hito ahora cuando se llega acá se terminó esta fase y comienza la siguiente bueno la estrategia de cronograma es básicamente por ejemplo si nos dan a veces un proyecto te dicen tienen que empezar en tal fecha y terminar y terminar en tal fecha entonces ya no puedo hacer nada pero a veces te vienen con el tema este proyecto inicia el primero de enero el primero de enero tenemos que empezar y arranca el primero de enero entonces vos tenés que calendarizar todo y ver ahí todo esto dura seis meses entonces bueno para junio terminar y a veces al revés este proyecto tiene que terminar en junio el año que viene entonces empezá a poner las tareas y ves que tenés que empezar en enero o si no en noviembre o si no pueden hacer ese tipo de ajuste y bueno estas son las vistas para el calendario asignación de recursos bueno como les comenté yo puedo tener le puedo tener a Juan y a Pedro y ver cuál me conviene más porque uno es más rápido pero sale más caro el otro más lento sale más barato entonces cuál uso y cuál no entonces si yo le voy poniendo o no acá con estas con este análisis se determina cuál me conviene y este es Juan y este es Pedro este tarda mucho más pero es más barato entonces mi presupuesto es bajo pero a mí mi tiempo se agranda y viceversa entonces cuál es mi objetivo prioritario bueno aquí ya comentábamos todo esto ahora por supuesto tener que utilizar a la persona que quiera hacer el trabajo que sea la mejor y que que esté feliz y contento de hacer su trabajo no le contrate a alguien que odia su trabajo grabar ese tipo de cosas hay que seleccionar lo mejor para cada persona pero ojo con esto porque por ejemplo el 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 proyecto gobierno ahora no voy a meterme en política en detalle ahora por ejemplo el proyecto gobierno el proyecto gobierno actual ¿verdad? ¿es un proyecto o no? y yo por ejemplo en el debate este que hubo creo que no era lo ni proyecto porque era una lista de buenos deseos entonces decían por ejemplo vamos a hacer los mejores vamos a seleccionar las mejores personas con los mejores cargos y vamos a hacer lo mejor en educación y salud y vamos a hacer todo lo mejor y todo lo mejor y vamos a mejorar o sea ese fue el discurso y eso eso no es un proyecto eso es un un bueno deseo es una cartita de los reyes magos ¿verdad? lo que vos tenés que decir cuando vos presentás un proyecto es justamente darle tiempo yo voy a hacer esto en 5 años porque tiene 5 años si me dice voy a hacer esto en 50 años no nos sirve si voy a hacer esto en 1 año 2 años 3 años ¿con quién? con fulano con los recursos con mengano y sultano y tal ¿y qué van a hacer? porque si vos decís vamos a hacer lo mejor en educación ¿qué es lo mejor en educación? no está definido es un deseo no es un proyecto vos tenés que decir lo mejor en educación es por ejemplo que nuestra tasa de anarfabetismo sea cero que nuestros estudiantes tengan mejores notas o sea tiene que tener alguna medida alguna parametrización de eso para poder decir que estás mejor y eso es no eso es lo que importa bueno bueno todo esto ya se habló así básicamente voy a comentar el camino crítico ya hablé de esto pero básicamente son las tareas cuando uno hace todo su cronograma y tiene todas las tareas se va a encontrar por ejemplo que tal tarea es crítica o tales temas son críticos por A o B motivos ya sea porque es la primera que se hace o a lo mejor porque es la o sea donde haya mayor riesgo de incertidumbre entonces son críticos entonces si eso sale bien por ejemplo quiere decir que el proyecto se garantiza que va a salir bien en forma y tiempo y si justamente como hay muchos riesgos tienen un problema hay que tener un plan B por ejemplo si hay algo que nunca se hizo por ejemplo se hace un no sé un edificio más alto que el Burk Khalifa creo que es el más alto pero estamos pidiendo otro más alto supongamos el Burk Khalifa hay que hacer un edificio más alto que eso eso es crítico porque nunca se hizo antes otro más alto entonces puede ser que no sé si el edificio un centímetro más entra una fuerza que se yo y destruye el edificio entonces todo ese tipo de temas es crítico entonces si ya hay otra estructura de ese tamaño ya es más fácil etc o si por ejemplo se puede probar o sea hay que tener un modelado y simular por eso que se hacen cuando se hacen los edificios se hacen una maqueta y a ese les ponen a huracanes etc o sea a grandes pruebas de que resistan entonces eso sería en lo crítico y el tiempo de holgura tiempo de holgura del colchón famoso colchón yo por ejemplo si yo tengo por experiencia sobre todo en software siempre hay que poner un colchón de que siempre se utiliza siempre hay excepciones en los proyectos en el sentido de en cuanto a tiempo claro también hay tiempos de holgura de que sí o sí básicamente vos estimas que va a estar en tres semanas y le decís nomás ya un mes porque sabes que sí o sí va a pasar algo entonces no es un tiempo de holgura muy o sea es básicamente el tiempo que tiene que ser porque sí o sí va a pasar algo y al final va a terminar siendo cuatro semanas y lo mismo por ejemplo con la muralla también puede llover puede llover pues de la humedad sobre todo no se pega la mezcla etcétera y vas a tardar también en este camino crítico están las personas críticas vos tenés por ejemplo un personal muy capacitado que necesitas de ello y si esa persona renuncia o en el peor caso se muere estás frito más o menos entonces tenés que reemplazar ese recurso eso es la marcha y eso es mortal entonces ese es el por ejemplo que tiene vos tenés que saber que para traer proyectos vos de fulano me gano y sultano entonces estos tres si están va a salir si uno de los tres me falla estoy mal entonces porque reemplazar a un personal puede ser que sea imposible y sí o sí siempre hay un tema de falta de experiencia o adaptación que va a retrasar todo bueno aquí acá hay unos consejitos generales como ven hay que ser claro conciso y resolver o sea alguien que esté en el proyecto no puede ser alguien que sea este autoritario digamos o que sea que no tenga feeling con la gente por ejemplo no puedes tratar mal a las personas no le podés este o sea vos tenés que exigirle lo máximo pero este conocer a las personas cómo manejarle hay personas que vos le decís a isofesma entonces vos no le digas a decísle b por poner ejemplos pero esto son recomendaciones sugerencias o sea esto puede ser que sí puede ser que no ahora que sí bueno vamos a ir adelantando aquí bueno básicamente el seguimiento estaba con el ejemplo de cuando haya un control de de desvío por ejemplo uno está en el proyecto y está empezó está en la mitad del proyecto y ahí siempre pasan cosas que hay que reajustar o este el por ejemplo nosotros teníamos tenemos el tema del iphone el siguiente iphone y sabemos que no sé samsung va a lanzar un teléfono que tenga un holograma entonces yo a mi proyecto sí o sí le tengo que meter holograma o ver cómo contrarresta de esa esa característica que van a tener la competencia entonces mi gest cambia la expectativa de los que me van a decir mira ellos tienen un holograma y vos no tienen nada ¿cómo la vamos a ganar ellos? entonces ahí vos cambia la expectativa sobre la mitad de tu proyecto entonces te han introducido un cambio sí o sí y ese es un termómetro que tienes que mantenerlo los de arriba van a venir a pedir eso exigir y también vos tenés que tener en cuenta en este caso es muy de innovación muy de competencia vos tenés que tener tipo un espía más o menos que te diga más o menos que el otro hace porque si el otro hace un cambio muy muy innovador te gana bueno esto vamos a ver la clase que viene pero es un informe del progreso básicamente salió todo bien o salió todo mal porque también puede ser exactar el tema de que una persona tuvo la tarea y él hizo todo y salió mal la tarea pero él entrega todo que a él se le solicitó tal cosa y le entregó y cumplió en forma por ejemplo a él le dijeron que construyó una muralla y construyó pero había decidido que una muralla tenía que estar construyendo otro lote por decir tiene que estar más hacia allá o más hacia acá pero si ya no es su culpa él le dijeron construir ahí entonces ese tipo de cosas entonces un informe para ver quién fue quién falló qué es lo que pasó esto es lo mismo como ven básicamente todos los están en tiempo en tiempo y unidades de de trabajo los avances yo lo que ya comenté en cuestión del cambio voy a ir rápido bueno acá hay un ejemplo todo esto un ejemplo pero bueno todo esto afecta por ejemplo si en el proyecto nos dijeron nos dijeron que justamente nuestro iphone tendría que tener holograma una omisión una mala interpretación etcétera hay que ajustar el camino crítico esto por ejemplo es un camino crítico supongamos esto vamos a ver con el ejemplo o sea acá no van a entender al pedo no tiene sentido ver en detalle esto sino vamos a hacer uno un proyecto documentar todo y ahí van a ver que sale automáticamente cuál es el camino crítico y qué se puede ajustar y qué no básicamente supongamos que este el camino aquí empieza y aquí termina y entonces yo tengo esta opción esta opción irme por acá irme por aquí y llegar acá bueno pero como ven acá la opción óptima es irme por acá venir y terminar entonces estas son opcionales entonces esto es lo mejor pero bueno si supongamos que esta tarea es imposible hacer yo tengo este camino o tengo estos caminos a eso es eso se refiere al andar y si el camino crítico entonces yo tengo que definir cuál es lo crítico bueno dónde estoy y a dónde voy cómo voy llegando a estas tareas bueno y acá es básicamente el resultado ¿verdad? hay muchos chats uno de ellos por ejemplo si se hizo dentro del presupuesto por supuesto siempre es bueno pero puede ser que no por ejemplo si yo tengo que sacar un iPhone nuevo puede ser que me enseñan el presupuesto no pasa nada ahora si yo me dieron un plan del gobierno yo sé que no me da ni un peso más pero entonces si me excedo sé que estoy trabajando a pérdida se terminó dentro del plazo esto es clave o sea si no se hizo dentro del plazo puede significar en la cancelación del proyecto y también en la que surja un nuevo proyecto de envase a esto y bueno si satisfizo esto no es tema de si se vendió o no lo desarrollaron aquí está la siguiente tarea vamos a hacer la siguiente clase pero vamos a hacer la tarea con todo esto bueno llegamos al fin de nuestra clase excelente todos los que todos escribieron presentes bueno si alguien no escribió presente perfecto gracias la consulta vos vas a poner disponible la grabación ahí en la plataforma si esto yo voy a subir y no sé si va a estar disponible o sea esto ya se graba ¿no? si hay que ponerlo público si esa es la observación que hay para que podamos nosotros ver antes de ingresar a la sala acá se invita pues debajo entonces es difícil para nosotros si es que le configuras así como público entonces para hacer un repaso más de repente para el de la clase pues eso hay puntos que resaltaste muy importante perfecto voy a voy a o sea yo me voy a poner al día ahora en subir los materiales de de esta clase y de la que tengan todos los actos posibles denme denme hasta el lunes o sea si el lunes no está ya les voy a avisar en el o sea el lunes o sea cuando yo suba todo y esté le voy a escribir en el chat del del whatsapp excelente gracias bueno vamos a cerrar o sea si tienen una pregunta es momento de hacerla cualquier comentario la próxima clase ya vamos a interactuar más y de momento profe es todo claro perfecto sí por eso le digo que es importante esta clase entonces si es que no pone disponible entonces de repente para algunos es repasar otra vez mirando va a ser valioso más tarde para el lunes ya va a estar gracias bueno espero que que hayan escuchado atendido y la siguiente o sea nuestro horario es muy muy duro es viernes de noche y suave de mañana entonces la próxima clase entre las básicamente son seguidas entonces entonces con ánimos el viernes a la noche para poder el trabajo de la mañana terminar nuestro primer trabajo práctico y mi idea es que terminen ese sábado ya o sea el próximo sábado así ya ya vamos avanzando y ustedes también ven el avance ¿verdad? bueno muchísimas gracias por mi parte así a todo y nos vemos el viernes yo subo todo con materiales ahora mismo se sube esto no sé voy a poner público y si ya está ya sale y si no el lunes voy a con la gente de administración de la universidad voy a verificar que se haya podido acceder excelente gracias profe que pase bien perfecto profe muchísimas gracias un gusto bueno muchísimas gracias a todos y nos vemos el viernes adiós hasta luego profe gracias 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 gracias